Mi nombre es Héctor Torres, actualmente soy de Guayama, pero trabajo en Texas y de ingeniero, ingeniero industrial allá. Es un buen trabajo, pero estaba buscando la forma de cómo invertir en algo mi dinero, que ya me saliera de estar entre Texas y Puerto Rico. Y busqué un montón de negocios, pues que no era lo que quería, porque eran negocios que me daban más trabajo de lo que quería, hasta que encontré a esta persona en internet, encontré a Eduardo Joy hablándome exactamente lo que yo estaba buscando. Si eres dueño de un negocio, tienes más trabajo, tú lo que necesitas es que el dinero trabaje para ti. Y eso me estuvo bien interesante y me comuniqué con la comunidad FIRE y desde que entré a la comunidad FIRE fue bien diferente. Lo he aprendido, entré en un negocio con él, soy socio con él en una de las propiedades actualmente y hasta ahora lo he aprendido. Es algo que no puedo ni explicarlo. Yo he sido parte de otros grupos de mentoría y ninguno como este. Este grupo es bien unido, bien unido y de verdad me gusta. No hay forma de que un no, nunca, siempre nos ayudamos y me encanta el grupo, de verdad, es tremendo grupo. Saludos, mi gente.